Andrés Salazar, abogado. Doctor Andrés Salazar, ¿ha sido usted víctima de las amenazas de parte de personas que no están muertas? ¿De qué clase de amenazas estamos hablando? Ustedes estuvieron en la audiencia, la audiencia es pública, en el ejercicio del debido proceso. Me vi en el deber de informar una serie de improperios amenazas contra mi integridad personal por el solo hecho de ser el abogado de la representante legal de la Fundación Peces Vivos, como de la señora madre de ella, que es una empleada de la Fundación. Frente a ese tema, lo único que he de manifestar es que procederé en aras a la lealtad a la manifestación impetrada en la audiencia en los próximos días a formalizar el acto de investigación ante las autoridades competentes por intermedio de la Fiscalía General de la Nación para que se investigue. Se solicitó una medida de protección por parte de este abogado, el despacho del señor juez primero penal especializado en audiencia ordenó también la investigación y la compulsa de copias. Frente a ese tema, pues considero que se dan las garantías frente a mi actuación y he de manifestar, si se me corta la voz les ofrezco disculpas porque es que esto no es fácil, que las amenazas son un acto de cobardía y de intimidación y ni la cobardía ni la intimidación son palabras que existen en mi diccionario personal. No voy a renunciar a la representación, es criterio de este abogado, proceso que inicia, proceso que termina. Considero que evidentemente puede existir una representación de víctimas, el tema de si hay o no calificación jurídica frente a una conducta delictual, pues se debatirá en el juicio y es ahí y solamente ahí donde se podrá establecer la verdad del acontecer de los hechos que se están, ya se puede afirmar, concluyó la investigación por parte de la fiscalía y esa investigación y ese material probatorio, esa evidencia física y esa información legalmente obtenida en plural que pueda tener la fiscalía y que nos será descubierta en los próximos seis días, permitirán establecer los argumentos de contradicción por parte de esta defensa y con ello permitirá recabar también los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas que pretenderá utilizar el ejercicio de esta defensa a men de obtener la pronta y efectiva justicia que determine la verdad de si hubo o no hechos que permitan realizar el desarrollo normal de un juicio penal. Asimismo, frente a la actuación de la audiencia en el día de hoy, no tengo nada que puedan infestar, se surgió en plena legalidad, en pleno uso y aspiro y espero que en el futuro la verdad salga a flote. ¿Hubo alguna variación de la imputación a la acusación? No, no hubo, fue juiciosa la fiscalía en ese sentido y no hay variación entre imputación y acusación. Doctor Solazar, solicitó usted al juez adelantar la audiencia en la puerta cerrada. Solicité como una medida de protección, pero soy muy respetuoso de la ley y es claro que estas audiencias están establecidas bajo el principio de la publicidad, el principio universal del derecho que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal. Simple y llanamente pretendía yo obtener una medida que también la ley me permite solicitarla, pero no hallo yo ningún reparo frente a ese tema y ya quedo yo en la medida de lo posible tranquilo en el futuro, pues se estará iniciando en los próximos días el ejercicio de esa investigación para establecer qué es lo que ocurre frente a la integridad personal. Retomando las amenazas, ¿qué tipo de amenazas son? Llamas telefónicas, visitas, ¿qué tipo de amenazas son? Por el conocimiento que usted tiene y por la seriedad profesional, me debo abstener de dar información de ese sentido y eso será objeto de la investigación que se iniciará. ¿Está viste por su vida, doctor? Lo único seguro que uno tiene en esta vida es que se va a morir, solamente que no sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, pero quiero creer que estas amenazas, estas intimidaciones, como lo digo yo, actos de cobardía, de falta de gallardía, no deben llegar a un feliz término. Considero que el desarrollo de la investigación establezca la realidad de lo que pasa. ¿Tienen algún indicio? No, 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 no.